¡Canta con Leo! Y Leo exclamó ¡Ayuden al robot rojo que se cayó! ¡Luces encendidas! ¡Flash, flash! ¡Vayamos deprisa! ¡Voy, voy! Y la cruz roja te lleva ¡Go, go! ¡Todo estará muy bien! ¡Ya salimos! Los robots y coches querían saltarse Pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot azul que se cayó! ¡Luces encendidas! ¡Flash, flash! ¡Vayamos deprisa! ¡Voy, voy! Y la cruz azul te lleva ¡Go, go! ¡Todo estará muy bien! ¡Ya salimos! Los robots y coches querían saltar Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot morado que se cayó! ¡Ayuden al robot ni coches querían saltar ¡Ahijken! ¡Ayuden al robot nos podrán saltar ¡Aquí cuando lo puso se cayó! Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Es un pequeñito pez Vamos juntos a nadar Vamos pececito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar Vamos delfincito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves Una ballena es Vamos juntos a nadar Vamos ballenita al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Un tiburón martillo es Vamos juntos a nadar Vamos tiburón al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así Dime quién vive en el mar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Un cangrejito es Vamos juntos a nadar Vamos cangrejito al mar Repite después de mí Cangrejo Delfín Mantarraya Ballena Tiburón martillo Pez Trabajos 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 La calle larga se vino a dañar, mira los coches no pueden pasar La excavadora ya se adoró, no pasa el bulldozer, fresadora ven aquí Es hora de armar la fresadora ya, feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya, los coches pitan de felicidad Asfalto dañado tenemos acá, ya ni las líneas puedes dibujar La troca ha traído, asfalto hasta aquí, fresadora, ayúdame a mí Es hora de armar la fresadora ya, feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya, los coches pitan de felicidad En esos caminos como un cristal, el camión de leche va rumbo al local Es nuevo el asfalto y van a pasar la mezcladora y el camión Es hora de armar la fresadora ya, feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya, los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Que pesado todo está, no lo puedo levantar Y como lo podré elevar, quien me puede ayudar Levanta sus horquillas, poderosas y sencillas Y sus luces brillan, toda carga levanta Carga todo chiquito, pero este montacargas es fantástico Carga, carga chiquito, pero es un montacargas genial Llegaron los amigos ya, tanto equipaje y quien lo cargará Llegaron los amigos ya, y el montacargas donde está Levanta sus horquillas, poderosas y sencillas Y sus luces brillan, toda carga levanta Carga todo chiquito, pero este montacargas es fantástico Carga, carga chiquito, pero es un montacargas genial Estos juguetes hay que cargar, ponerlos en su lugar Los bloques, los coches, acomodar ¿Quién nos puede ayudar? Levanta sus horquillas, poderosas y sencillas Y sus luces brillan, toda carga levanta Carga todo chiquito, pero este montacargas es fantástico Carga, carga chiquito, pero es un montacargas genial